bendiciones bendiciones yo soy muñoz el de la entrevista y aquí estamos con una videoreacción más esto es poniéndolo en el free mix donde salen varios artistas van y lejos esta canción salió hace varios meses ya pero ha dado mucho de qué hablar cuenta aproximadamente con 32 mil y de 57 reproducciones en el canal de lidical está disponible ahí yo quisiera que ustedes vayan a lo que es a su canal la vean se suscriban y estén al tanto de lo que está pasando también señores no olviden suscribirse a mi canal como muñoz oficial tv ahí debajo de la la campanita así estamos al tanto de todo lo que estamos haciendo pase por mi instagram también y allí me deja su like su comentario y también me sigue de paso vamos a reaccionar esta canción que se llama poniendo el orden remix donde salen varios artistas van y lejos vamos a ver cómo dice esta movi vamos al flow esto es directamente desde la fiscalía poniendo el orden directamente desde la fiscalía venimos poniendo el orden frenix los rappers se ponen en para cuando en un verso yo me le monto se ponen en para los raperos no monto un verso sí que a veces el caco te desmonto yo conmigo tú estás loco pero que a mí se me planta en 12 barras yo lo rompo ya no te pongas frequea con él porque en 12 barras si tú eres rapero te van a enterrar te comen te consumen ya tú sabes yo soy un psicopata que no coge para volar y se te da tu tabana si me viene con nebula te doy que te tienen que recoger con espátula te doy que te tienen que recoger con espátula o sea te van a dejar de granar prácticamente hay lidical tienen que darme banda cuando yo prendo la pampara aquí no hay mácula yo te bajo los break el y te clavo de cabeza como lo hacía un detalle yo voy a ser leyenda como el cobi y el ole y nunca voy a salir de tu boca como el papá de ustedes mientras yo esté vivo porque soy el rap pero más sicario cuando escribe él es el rapero más sicario cuando escribe ya tú sabes ustedes saben lo que hacen los los sicarios verdad ustedes saben ya no hay maná que decir me voy a meter en tus oídos y aunque tú te quedes mudo va a tener que hablar conmigo ustedes escucharon esos punchlines como un como un audicular o sea lo que yo tengo puesto se va a meter en tus oídos y aunque ustedes sean sordos mudo van a tener que hablar con él porque que la cotorra que él traje es tan fuerte que aunque usted sea mudo va a tener que hablar con el obligado venga me los canales hagan silencio y pongan black r en la casa atención es lo que voy montando vos se traiga ron con periñón prepáramo el vaso con que lo que estoy botando el fuego con torra de verdad con código callejero botando fuego con código de oye me código carcelero con torre de verdad con código carcelero o sea yo no sé si al atado preso yo no sé dónde la casa donde la estado si se ha sido muy callejero al fin pero es cotorra de verdad con código carcelero dice black r en la casa digo todo lo que quiero cuarto y sigue viviendo tengo un hijo a cual crea que no me va a salir ya lengua tiene un muchachito tiene un muchacho que está creando ahí que no quiere cruzado crearlo desacatado sólo que quiere dejar dicho para los que no conocen esa jerga del realengo quiere criar muchacho con buenos fines sin problema alguno que no le salga delincuente eso es lo que quiere dejar dicho que no lo quiere criar realengo para la gente que no entienden esta jerga dominicana como toda la madrugada analizando mi sistema y me fundo del cerebro cuando no hay nada la nevera cualquiera se afunde mi loco porque cuando no hay nada no hay nada de madrugada y en el día soy motorita lo que te estoy contando son cositas de mi vida no son todos los panitas que son mío de corazón no son todos los panitas que son de él de corazón o sea que él sabe que hay gente que no son puros y lo mantiene a cuarta normal y dios sabe lo que hace y el diablo lo que jabón habla de pan para su pita que está y el clan en la casa lo único que va a ver los raperos que rapean villa tu cotarra no existe venimos a poner el orden donde ustedes hacen sus chites soy el ogro venimos a poner el orden donde ustedes hacen sus chites o sea que los demás raperos son lo que son unos chitosos que se come los raperos que hacen bulla agarro el celular y encuentro tres mensajes de la yuya me dice que dedicarle dijo que íbamos a rapear le mandó una nota diciéndole tírame para atrás tírame para atrás o sea con esa misma nota tú no puedes decirle lo que lo que tú puedes decirle tenía que tirarte para atrás obligado pero esos son los códigos de ellos que estoy puesto voto para buscar mi presupuesto y el rap pero que se ponga bruto a bruto se lo meto tiene que arrepentir si la base de la boca patrón en esto en esto si hay que dame mi respeto porque yo te tiro hasta que tu alma salga de tu esqueleto por y como como cuando tiene un beso insulto cuando monto vos se deja un tirón dispunto cuando oye me pero estos tigres son unos asesinos en las canciones de verdad yo no sé yo no sé cuál es el flow en todas las canciones están matando gente a domano hay mi madre o palomo yo sé que el rapero porque usan cadena y cuando tú lo oye rapeando manín lo que te de pena actitud de cáncer tiger clan actitud de cáncer tiger clan el único valvero rapero que hay en villa este menor que viene ahora sí duro él se pone para lo mismo a veces pero duro muchos raperos se la dan muchos fanáticos que se la dan también a ustedes le entró el temor son gente grande pero sin valor cuánto flow cuánta cotorra matatan que no aguanta la presencia es el terror yo moviendo los ingresos de la misma barrigol yo vengo siendo poco por otra versión mejor ok yo moviendo los ingresos de la misma barrigol yo viendo tengo yo vengo siendo goku pero en una versión mejor o sea lo que fabricaron a goku se equivocaron con goku porque el mejor goku lo tenemos república dominicana está ahí daniel one el mejor goku está en república dominicana lleva ni lejos y para colmo raperos se equivocaron lo que hicieron a goku y cuidado dice que son arrogante y soy pasivo tú sabes lo que una 40 con tiros pasivos tú sabes lo que una 40 contigo con tiros pasivos tú sabes lo que es eso tú tú no ha bregado ni con tirapiedra y me vais a mí que tú sabes lo que una 40 contigo con tiros pasivos no hombre no hable de eso eso lo que dice él no estoy metiendo el medio anda agresivo pero son la bandería no sé cómo ellos siguen vivo ok la bandería es una frase que escuché de este muchacho de 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 huachacha récords que sacó a ton de emboké dice son la bandería y este pan a luz en la frase para colina con los versos y eso que son la bandería pero no sabe cómo siguen vivo son la bandería eso es lo que significa la bandería está muy bien de terror bien de flow tú no corre con nadie pregúntame yo contigo y hay pregúntame yo contigo y hay o sea él no corre con nadie y él corre a toda con él sólo que crees ha dicho daniel one en esta canción el menú el menor rompió rompió ahí ahí en ese en ese espacio que está sobrando debería de salir creo que es adikín si no me equivoco pero surgió un problema en la fiscalía la cual el lirical en la entrevista que di que le que me dio anteriormente había explicado qué fue lo que pasó que se comió los cuartos de pica pollo que fulano le ha visto sueño fulanito que nunca le pagó en fin ahí en ese espacio debió salir adikín pero no salió por el inconveniente que pasó hace unos meses venimos poniendo el orden a todos los raperos que están hablando es el verso es el ver el coro nuevamente ese es la yuja la yuja es uno de los raperos más duros que tiene van y ahora mismo creo que está residente en ocoa o en asua si no me equivoco pero el padre de aquí de villamagega y es muy duro cada vez que subió un frío algo lo apoyamos y siempre la gente está al tanto de lo que es la carrera musical de la yuja a ser raperos que están hablando después no lo quiero ver mamán venimos a ponerle el orden ellos se ven bien como que somos si se pasan le damos su plaza le pasó al papa upa uuuh hábrale paso al papa upa dice el liric dice la yuja no quiere que te despegue la nuca pegate en mi huevo y a la leche como una juca que habemos 12 raperos y soy el que mejor machuca quiere sentir calentón en el pecho de una bazooka al barro matatan tiene que hablar conmigo cuando se abre de rampas y me hace frente voy que la cabeza te la voy a arrancar tú dices que eres la suprema el psicópata del rap no soy duro porque en toda tu entrevista me la dan a quién se está refiriendo este muchacho aquí porque todo en tu entrevista me la dan para quién seré ese fuetazo aquí con quién estaba guerreando la yuja en esos momentos para quién fue ese almagedón comente ahí debajo y dígame qué es lo que con la video reacción ahora mismo pero tú deberías de ser honesto y aceptar que yo te rompo en una guerra lirical o sea tú tienes que se reconocer de que él es duro de que la guerra lirical él es quien quien te la pone tú sabes normal busca quien te aconseje que te estoy hablando en serio tienes que tener los cocos para enfrentarte a este animal ya tú tienes que tiene buen valor para tu frente para enfrentarte a los versos de ese psicópata dice el normal no me puedes llegar ando muy duro en la autopista disfrutando y viendo como humillo tu toma soquita pero bien de payola para mí hay mucho raperos que por moda quieren ser la artista le engracia de hoy a juan muñoz que le hizo una entrevista pero duro señores en este flow viene ronny freyson el menor que está dando la pala en villamagega hay muchos raperos duros en villamagega aunque usted no lo crea pero que raja raperos con rimas recientes el rapero que raja raperos con rimas recientes ya tú sabes con los radios rusos que te rozan y rajan tu mente con los radios rusos que rozan y rajan guau cuánto flow mata tan ay ay cuánto punchline tiene duro este menor no requiero requisito no entiende bloquear tu mente escuchen con la precisión con la rabia cucu con el flow que rapete menos señores muy duro y eso no pasa que si pasa te pongo de poste pasando con culpo con cara mal doble de este orden demasiado duro pienso ponerme palo de sol pero pienso los barros que piso pienso como un hombre pienso en los pasos que piso pienso como un hombre él se quería poner palo de sol del desacatado pero se puso para música y él te música no te escucharon esos punchline de gota de bota gato con bota muy duro ron y yo soy la fama 23 aquí el que menos corre vuela calle palotar el coja la acera o sea aquí están los tigres tirado a la calle usted coja la acera con un palomo dice está dice la fama 23 y tú decir y vos del concotorra carcelera pero que se plantea que lo hacemos con cualquiera con los códigos reales que no te enseñan en este verso todo el mundo rompió todo el mundo metió rabia todo el mundo metió fuego todo el mundo metió candela pero yo no veo un evangélico aquí hablando de cristo ni nano como que no metieron un rapero cristiano que fue lo que pasó ahí vamos a ver más adelante a ver si por lo menos se digna y hacen algo nadie sabe puede ser que yo esté equivocado por ahí como cano en los dos miles de la saco por el ray primero que se me empante se le da su guay mi maia entrega dos cadenas borranillo reloj guillo y nai aportura un atracador entonces tú no era pero tú lo que era un atracador bárbaro el nombre mío está rodando por el bloque 30 por majega cajulito santa rosa toma cuenta los sicario que tú dices que resuelven con tu cuenta son los primeros que cantan si le pego la herramienta ok ok luego lo rap por los sicarios con tu cuenta son los primeros que cantan si le pegan la herramienta son chivatos son soplones la máscara pues si verdad que ustedes son pan para que estaba y felache unos rapero pop y que rapea primer rapero pop y que yo veo que rapea duro ni aporta la lupa que no se vea ningún lámpara de esta vine a cortar la lupa que no se vea ni con lámpara dice el baño ha sido el tatara tu flor le digo guácala mucho a mí no se me plantan porque sabe que se van a embalar se le fue el color al papel de ese panamera se le fue el color al papel de ese panamera o sea que el panamera era falsificado quien usa panamera a quien fue ese fuetazo para un pelotero no fue porque los peloteros no rapean o a menos que él tenga una chiquilla con algún pelotero que tenga un ferrari no sé digo yo panamera llegó el org como el guasón que anda frío caminando por ese oscuro calle llegó el org como el guasón ya cuando fue acá en una discoteca es más ala lo tuyo yo siempre estoy en la hierca me gusta mucho rey no fuimos ya como acá andamos en malos coros y tuto en la ruleta ok ok es popi rapio metió flow metió verso no hubo desperdicio en el verso donald trump priva de tigre y forzando con los dominios canito barrial duro rapero que tiene su flow y su cotorra delincuente en el norte en méxico tengo una cone usamos la modelo si tú tienes tu cone en méxico porque es que tú no te vas porque es que tú no te vas para allá aquí no hay nada no pues si tú jalas por tu cintura te va a quedar sin cintura entonces si hay problema muere después de un mes cuando tu cuerpo esté vencido con tu jefa duermo por esponja como un nido y lepinaca que capeo marea pero no olvido con un flow de cocodrilo y puedes tener un bugatti pero tu garganta y escritor no naki naki espérate tú puedes tener un bugatti pero tu escritor y tu naki naki que pasó ahí escucharle fue pa ti cuidado pa quien sería el consciente como favorito ya me dicen papi cuando inventé las ella estaba fundido del cacio ok no me equivoqué señores metieron pues bueno si me equivoqué metieron a uno de los raperos que tiene el mejor delivery en fraseo aquí el delivery del king raperos cristianos señores que vino a romper escuchemos que es lo que trae el delivery del king raperos que pampara con ropa pampara en el cuello pampara en la discoteca noche en pampara te viviste una pero que flow de pampara y la pampara y tú la pampara y con la pampara y la pampara y la pampara wow demasiado movie que tú eras la pampara y al otro día en la mañana no tenías ni pampana te vendiste una movie que tú eras la pampara y al otro día no tenías ni pa' una empana ay 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 es el caso de muchos raperos y de mucha gente que se van pa' la discoteca y que ellos sirven y que busquen y al final y al final al otro día roto de que te vale aparenta lo que no eres viviendo una vida así queriendo si tú no puedes olvídate de esa falacia olvídate de pampara olvídate de esa falacia olvídate de pampara ponte pa' jesús mi loco dice el delivery del king ay muy duro muy duro el delivery no bulto sobrepasa los límites musicales cotorra flow carisma gracia el pana está puesto de verdad él te ama como quiera con disperfesiones con tanto lo quejas de ninguna manera él permitiera que si tú creyeras tú no más se perdieras hey escucharon ese doble tempo el único rapero que montó doble tempo en ese tema el delivery del king que pasó ahí muchachones se la dejaron quitar del delivery viene pronto no he doblando lequina tú el que salió en el tema que Dios me lo bendiga demasiado flow demasiada versatilidad tiene el pana de verdad ok lo dejaron de último y al final como quiera se la han comido señores rompiendo el orden poniéndolo en remix uno de los mejores temas que se ha hecho aquí en Baní uno de los mejores porque han hecho muchos temas buenos suscríbanse ahí debajo al canal Mon Muñoz Oficial TV dejen los comentarios que tal la video reacción que tal el video pueden pasar por el canal de Lirical señores Lirical en tu oído y escuchar ese tema a verlo porque está ahí durísimo ok viene para yo allá para todo lo que salieron en el tema señores el tema está duro en verdad denle para YouTube los muchachos rompieron yo creo que hay que aquí en Baní hay talento aquí hay flow hay carisma hay gracia hay que apoyar realmente hay que apoyar bendiciones para todos ustedes gracias por estar pendientes a los trabajos que estamos haciendo síganme en Instagram como Mon Muñoz Oficial aquí en YouTube como Mon Muñoz Oficial TV suscríbase active la campanita deje los comentarios comparta déjenlo déjenlo like haga de todo de todo un ching en este canal y apoye tiger clan daniel juan la yuya ronny franxion la fama 23 canito dímelo john black tyfel h el embre produciendo jose link no yo no ¡Gracias!